vale vale vídeo número 323 del curso de proyectos de software muy bien dónde vamos ya podemos mostrar esta ventana modal le voy a preguntar lo siguiente a chat gpd voy a entrar a la página de inicio por aquí ya tengo iniciado un chat este es el chat etc voy a decirle estoy estoy usando la versión número número 4 de busta ayúdame a ayúdame a mostrar un modal en pantalla completa que debo hacer este es el modal que he diseñado hasta ahora hasta ahora entonces incluye aquí el código vayamos al archivo cliente punto html tan 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 es este el modal como tal vale esto lo voy a colapsar bien eso también eso también nos quedamos únicamente con esta parte es lo que necesitamos como contexto en lo que tenemos que enfocarnos necesito que ese modal se muestra el modal se activa de forma programática por aquí está la expresión voy a ir hasta el código es esta la expresión como tal ayúdame en esa tarea gracias vale entonces basta con que asignemos lo que nos diga chat gpt a ver si nos si nos sirve dice para mostrar un modal en pantalla completa usando bootstrap 4 puedes usar las utilidades de css disponibles en bootstrap junto con clases personalizadas para lograr el efecto deseado entonces a ver añade las clases básicamente nos piden que hagamos esto voy a copiar la definición de esas dos clases y en el archivo puede ser por acá aquí detrás vale pero en una etiqueta está perfecto ahí queda formateado a continuación esa clase esa clase tiene tiene que ir aquí por aquí en el primer div anidado entonces modal dialog full screen que es a ver con si es este es el primero es el diálogo como tal entonces regresemos aquí por aquí vale y luego viene esta otra clase que va en la sección de content acá por aquí es otra clase adicional un commit que diga clases personalizadas para hacer que un modal quede en pantalla completa listo y a continuación a ver a ver a ver permítanme permítanme un segundo listo verifiquemos a ver si funciona ojalá que sí o terminó la sesión jota este no nos sirve cuál era el usuario no me acuerdo carlos quizás tampoco vaya pepe pérez él sí es el propietario entonces estamos aquí en clientes le damos en vehículos perfecto muestra vehículo esta es la placa la podemos dejar en en negrita ok y la idea ahora es hacer que esto funcione que se muestren los datos y también tener acciones como tal ese ese va a ser el propósito de ahora en adelante ok preocupémonos a continuación por traer los datos esto sale con escape también esto está genial la verdad esto está genial listo vayamos aquí al código vayamos al código y en rutas cómo podemos traer los datos de arrendamientos entonces sería esta la ruta como tal escribamos aquí en road app de tipo get voy a pegar la ruta que nos habían dado el vehículo id ese sería el que se pasa acá y para buscar los arrendamientos del usuario tiene que iniciar sesión y veamos que nos trae chat copilot copilot de github creo que ya termina esa es la propuesta de función entonces consultamos el vehículo a partir del id buscamos los arrendamientos entonces ta 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 ah vaya vaya creo que en el modelo a ver quiero ver la clase arrendamiento el fin del arrendamiento lo podemos determinar por la periodicidad o sea empieza hoy y a partir de created at back si sería la fecha de inicio del arrendamiento y el final va a venir determinado por la cantidad de días según la periodicidad vale 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 entonces metemos aquí el código vehículo ok viene el id escribamos aquí tip a ver cuáles son los datos vehículo id vehículo id aquí podemos tomar el dato que básicamente si puede ser de esta manera o directamente este atributo otro de los atributos es periodicidad medio pago id periodicidad periodicidad id el otro dato es método pago id el otro dato es método pago id queda de esta manera created at perfecto esto lo podemos quitar por ahora así se devuelven todos los arrendamientos escribamos aquí un atributo que diga perdón un commit que diga lectura de los arrendamientos de un vehículo de un cliente vale en ese sentido de propiedad perfecto perfecto que más necesitamos que más necesitamos por ahora que más necesitaríamos necesitaríamos bueno de la esta es periodicidad id acá podemos obtener únicamente periodicidad que sería de esta manera como arrendamiento arrendamiento tiene una asociación con periodicidad lo mismo con método de pago así en el valor no lo determinamos aparte y la tarifa así y la tarifa tiene un nombre si nosotros vamos hasta la tabla tarifa la tarifa por acá por acá arriba tiene un nombre como tal listo para que lo tengamos en cuenta un commit que diga carga de los datos cual faltaría el vehículo ya lo tenemos la placa también la placa es la misma para todos para todos los arrendamientos carga de los datos de los nombres de periodicidad método de pago y tarifa perfecto así sacamos esa información y subamos estos cambios al repositorio remoto adiós